Sonando al vivo, a Internacional Hola, mi nombre es Adán Ezequiel Gutiérrez, tengo 25 años Fui a la escuela secundaria media número 6 de José C. Paz Y soy de José C. Paz Lo que quiero agregar, al colegio iba con Martín, nuestro timbaletero Y era un ganador, era la locura de la media sexy Si, tengo un apodo, me dicen bimbo Y me lo pusieron hace años otros amigos músicos, así que hay que ¿Por qué me dicen bimbo? Y por el osito del pam Mi artista favorito es medio raro, no soy de escuchar música de acá, digamos Soy más de la música de afuera y se llama Grupo Pesado, de México Mi tema favorito es Ledi No, 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 pará, le di no porque van a hacer muchos memes Hay otra, hay otra Y mi tema favorito es Dice ya no ¿Por qué la música y por qué el bajo? Es algo que viene de familia Mi abuelo comenzó con todo esto Él también era bajista Y bueno, es todavía hasta el día de hoy, sigue tocando Y nada, el bajo fue el último instrumento que agarré Había pasado por batería, timbales, conga, huiro, teclado Y lo último que agarré fue el bajo Y ahí quedé Lo es todo para mí, el bajo lo es todo Así que no Mi paso en Sonora Master comenzó en el año 2018 Estuve hasta que empezó la pandemia Y después arranqué en el mes de octubre del 2022 Hasta el día de la fecha sigo siendo parte En medio de dos amigos Que estaban tocando en el momento ese de la banda Y bueno, fueron quienes hablaron por mí Me recomendaron y bueno, acá estoy Yo creo que lo más lindo de pertenecer a la Sonora Es el compañerismo que hay El nivel de músicos O sea, la puesta en escena Es un acompañamiento de todas las cosas Que nos hacen sentir que es el lugar indicado Donde estar y de donde trabajar El tema que más me gusta del repertorio Es Lo amo Es un tema que había dicho hace un montón para hacerlo Por suerte me dieron la oportunidad de hacerlo Y es un tema que funciona muy bien Y nada, está buenísimo Lo amo Yo creo que sería Que triunfemos Que triunfemos todos juntos Lo que es la banda de hoy en día El poder seguir O volver a ser una de las bandas número uno Si bien lo considero que lo somos Estaría muy bueno Volver a ser lo que fuimos Ya sea con el trabajo Con el compañerismo Con los viajes Con todo lo que pasamos Estaría muy bueno hoy en día Volver a vivirlo Mi primer show Bueno, como conté anteriormente Fueron dos primeros shows que tuve Uno fue en Bloody De Ramos Mejía Una fiesta de egresados Eso fue en 2018 Y a la vuelta en octubre Fue en Palermo Inc. de Palermo ¿Lista? ¿Lista? Bueno, tenía una anécdota Que no me dejan contarla Me la censuraron En un hotel de Santiago del Estero Pasaron cosas con el dueño Con uno de los dueños Sergio Y no me dejan contarla Así que me censuraron eso Así que voy a contar otra Una gira en Jujuy Fuimos a conocer el cerro De los 14 colores Y... Se me ríe Nada Llegamos a lo que es la cima del cerro Tenía una bajada De no sé cuántos metros Y se me dio de querer trotar ahí arriba Y bajé corriendo Y me desparramé Y compré hectáreas en Jujuy Tengo marcas Tengo pruebas De que es verdad Lo que digo Lo más lindo es Que llegue el fin de semana Que tengamos show Que haya risas Anécdotas Lo mejor de lo mejor Los viajes Y nada Es una mezcla de todo Que hace que Que sea Lo lindo de estar acá Sí Quisiera agradecerle Primero y principal A Sergio A Orlando Pacheco Que ya no está Por haberme dejado Ser parte de esto Y bueno También a Pipo Y Pablo Que fueron las dos personas Que hablaron por mí En ese tiempo Para hacerme llegar acá Y poder quedarme Y bueno También a mi mamá Que fue Una parte fundamental En mi vida Como la de cualquiera Que nunca Me puso Peros Ni Ningún tipo De 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 Traba Para que yo Pueda crecer en la música Y nada A toda mi familia en sí Y a mis dos hijos Ciro y Selene Que están conmigo En todo momento Y nada Son la razón Por la que estoy Hoy en día acá No Por el momento Solamente trabajo De la música Estamos grabando En el estudio Y nada Me dedico a cocinar En mi casa Y para la banda Cuando tenemos gira Mi Instagram y Facebook Es A.N.Esequiel Con X y doble Y Sigan Vayan a los perfiles De Sonora Master Sonora Master OK Suscríbanse Al canal de YouTube Que se dieran notas así De todos los chicos Nuevos videos Nuevos FT Sesiones en vivo Y un montón de cosas más Chao Situación sentimental No se quente Tienes 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 Gracias por ver el video.